¿Qué es lo que observamos en los últimos 30 meses? Este proceso de desaceleración de la economía ha obligado a algunas familias, principalmente las de nivel socioeconómico D y E, a reasignar gasto de algunos productos y resignar gasto en algunos otros. ¿Qué significa esto? Significa que están dejando de comprar algunos productos o sustituyéndolos por algunos más económicos. Y dentro de alimentos esto se observa también en el sentido de que no dejan de consumir el producto, pero sí reducen un poco el volumen de consumo de esos productos. El ejemplo clarificador que normalmente nos gusta establecer es que si antes compraba 5 kilos de arroz, una marca comercial, en el supermercado, ahora va al mercado de abastos, el más cercano de su casa, compra 4 kilos y medio a granel y con ese dinero que de alguna manera le queda, sigue manteniendo el consumo de otros productos. ¿Qué es lo que se ha estancado? Básicamente porque ya era bastante alta. El promedio en Latinoamérica es 198 veces al año. Ese es el gran promedio a nivel Latinoamérica. Es decir, un ama de casa en Latinoamérica va 198 veces a comprar productos de consumo masivo al punto de venta, independientemente del punto de venta en un año. El ama de casa peruana nosotros el año pasado cerramos con 304 veces. Eso es casi un 50% por encima del promedio latinoamericano. Este año nosotros estimamos que ese número va a rondar las 300 veces. ¿Por qué no sigue creciendo? Porque de alguna manera las compras medianas han crecido. ¿Ok? Por eso es que ya no sigue creciendo. Y además porque la frecuencia también es bastante alta. ¿Qué es lo que se ha crecido? El canal moderno tuvo un pico de desarrollo muy fuerte en el 2012-2013, donde aperturaron más bocas, más tiendas, y donde la dinámica también de promociones era bastante agresiva. Eso ha ido disminuyendo en la medida en que ya no se abrían más tiendas y en las que el proceso económico se ha ido enfriando. Y el ritmo de la economía también, que afecta el empleo. Y obviamente el empleo es lo que afecta la estructura de compra de los hogares. Porque si yo no tengo un ingreso habitual, mensual o con cierta periodicidad, yo no puedo planificar mi compra. Y esa no planificación de mi compra me hace ir principalmente a canal tradicional. La perspectiva está relacionada directamente a cómo vaya desarrollándose la economía. Si la economía le va bien, la gente va a volver con mayor frecuencia al canal moderno. Si la economía se sigue desacelerando o se sigue enfriando, el canal tradicional va a ser de alguna forma el que salga beneficiado de ello. Todo hace suponer que el próximo año el consumo va a crecer. Va a crecer por la recuperación de sectores importantes. Sector construcción explica casi el 70% del consumo en el Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!